Estoy sentado aquí, tratando de escribir, algo que pueda acercarme hasta ti. Una declaración, tal vez una canción, o una plegaria de este torpe corazón. Terrible sensación, cuando no se te ocurre nada. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Me hace dar vueltas en mi cama, y sigo estando así, sin que se me ocurra nada. Hoy te necesito, yo te necesito. Más que nunca entre mis brazos, empaparme de tus labios. Porque hoy te necesito, yo te necesito. Más que nunca para darte las mañanas y las tardes. Y en las noches cuando duermas, regalas estrellas y se recupida la voz. Más que nunca para darte las mañanas y las tardes. Porque hoy te necesito, yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Estoy sentado aquí, tratando de escribir, algo que pueda acercarme hasta ti. Una declaración, tal vez una canción. O una plegaria desde todo el corazón. Terrible sensación, cuando no se te ocurre nada. Malita inspiración, al menos dame una palabra. Hoy te necesito, yo te necesito. Más que nunca entre mis brazos, empaparme de tus labios. Porque hoy te necesito, yo te necesito. Más que nunca para darte las mañanas y las tardes. Y en las noches cuando duermas, regalas estrellas y se recupida la voz. Porque hoy te necesito, yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito, yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito, yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. 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 Hoy te necesito, mi amor.